¡Ya está! ¡Probando! ¡Hola, Jamesons! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Bugle del Cine. Sí, como ya habréis leído en el título, hoy hago el tag de Harry Potter. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque lo grabé hace mucho, no lo subí. Sin embargo, aquí en España, en una cadena de televisión, están emitiendo la saga durante los fines de semana. Hoy las preguntas me las va a hacer una persona, así que escucharéis otra voz y luego yo la responderé. Si queréis que esa persona salga a los vídeos, 30 likes. Y 100 suscriptores. Me hace así con el dedo, pero... Sí, sí, como llegas 100 suscriptores y 30 likes, sales en el vídeo. Solo va a salir mi atención, me la da vos. ¡Dentro vídeo! Primera pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues a ver, mi libro favorito, la verdad es que solo me he leído los cuatro primeros. Me falta leerme el quinto y el sexto y tengo el séptimo. Sí, la lógica... Sí, la lógica un poco por los... Pero bueno. A ver, yo creo que mi libro favorito... Cuarto. Yo creo que es el cuarto. Y el cuarto es el de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. No sé por qué me quedé en el... Segundo pregunta. ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, pues como muchos si me conocéis, mi película favorita es Unpopular Opinion, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Me encantó. Se ríe, pero es que, en serio, esa película me encantó. Me la regalaron hasta dos veces. Me gusta, pero es un juego. La cámara secreta mejor. A ver, la cámara secreta también me gusta, pero... Yo qué sé, es que el Cáliz de Fuego me encanta, lo de los juegos. Tercera pregunta. ¿Libro que menos te gusta? El libro que menos me gusta es el personaje de Nero Daskan, porque se me hizo muy pesado. A ver, me lo leí hace mucho, pero no me gustó mucho. Cuarta pregunta. ¿Película que menos te gusta? La película que menos me gusta... Esto... Yo creo que esto es Popular Opinion, pero 100%. Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Menudo sobo de película. Si es que la vi una segunda vez, me la compré y todo... Es que era imposible, eso era imposible de verlo. Es imposible que sí, que es una transformación a lo más oscuro ya, porque volvemos los mortífagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un sobo de película. ¿Cuál es tu película... ¿Cuál es la peor para ti? Y cae de fuego. Es que... Es que me dormía, te lo juro. Es que es todo rata repetitiva. ¿No? Para mí sí. ¿Quién te pregunta qué partes te hicieron llorar? Realmente a mí Harry Potter no me ha hecho llorar, pero sí que he de admitir que la muerte de Sirius Black hizo pupita aquí un poquito in the page. Pues si queréis que ya haga el tag y salga en el vídeo, 50 likes. ¡Oh! 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 Que no. Sexta pregunta. Crepúsculo o Harry Potter. Harry Potter, vamos. ¿Dónde va a parar? Harry Potter o un vampiro ahí. Pues que le da la luz. Y se... brillante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las minas del señor de los anillos. ¿Qué era el midri, el andante? Séptima pregunta, ¿a qué personaje intentarías conquistar? La hermana de Ron. No soy nada partidaria del que es Harry Potter y San Diego, es una muchacha. ¡Chom! Que sí, que Hermione es muy guapa todo lo que queráis, pero es que a mí Ginny no sé, tiene algo. Para mí tiene algo. Soy así de raro. Muy guapa. Es que Hermione es muy guapa, pero es que Ginny tiene algo. ¿Qué va? No sé. Es un monólogo. Esto es un diálogo ya, constante ya. Se queman las uñas. ¿Personaje favorito? ¿Personaje favorito? Pues a ver, yo he sido siempre de los principales. Mi personaje favorito es Harry Potter. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tuyo? ¡Draco Malfoy! ¡Adiós! ¡Que sí! ¡Madre mía, Draco Malfoy! ¡Madre mía, Draco Malfoy! Pero si yo a ese chiquillo, cuando lo veía tenía unas ganas de darle un guantazo de... ¡Pero es una lástima! ¡Lástima! ¿Qué? Es tonto. No, pero es que le están ahí nada más que obligando a que sea malo y a que sea malo. Novena pregunta. ¿Cuál sería tu patronus? ¿Qué me estáis riendo? Es que... Hace un tiempo que... Que tenía las respuestas. Yo quiero que sea un búho o una pantera para que me proteja. Pero resulta que yo cuando hago lo este... Me salen cisnes y cosas así. Es que no lo entiendo. ¿Por qué me salen cisnes? Porque haré un cachico de mal. Tira, 20 likes. Me grabo haciendo un test de Harry Potter para que veáis que me sale siempre una cosa de esas. Un cisne o algo de eso así. No a mí ni un test. Que eso ni protege ni nada. Décima pregunta. ¿De qué casa eres? Eso está clarísimo. Yo... Quiero ser de Gryffindor. Pero seguro que el sombrero me manda Hufflepuff, Ravenclaw o alguno de estos así. Hufflepuff. Hufflepuff y Ravenclaw. Porque me mandarían ahí destinado a no ser nadie. O me mandaría el Itherin. ¿Y la casa mejor? No. Bueno, Jemison. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que le deis muchos likes. Para que ella salga. Y le haga las preguntas. Pista. Suscribid si no lo estáis. Que es muy importante. Y esto lleva mucho tiempo editarlo. Y en serio. Siempre es bueno que la gente te recompense el trabajo que haces. Así que por si no nos vemos luego. Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego. C